Con la entrega de terreno a la empresa a cargo de ejecutar esta obra, el alcalde Jaime Bertín dio el vamos, junto a vecinos del sector rural de Las Plumas, a la construcción del esperado centro comunitario para este lugar, ubicado en el kilómetro 10 de la Ruta Internacional 215. Según indicó la autoridad edilicia, esta iniciativa responde a un compromiso asumido con los habitantes de este sector, que no contaban con un espacio donde reunirse. Para ello, indicó, trabajamos este proyecto que consigue una inversión de 97.819.000 pesos, recursos fríos del Gobierno Regional de los Lagos, que permitirán edificar un recinto de 85 metros cuadrados, que contará con oficina, salón de reuniones, cocina, servicios higiénicos, dos combustiones lentas, cierre perimetral, además de mobiliario, juegos infantiles y el acceso directo a esta carretera. Esta futura sede para Las Plumas también fue destacada por el presidente de la Junta de Vecinos del lugar, Marcelo Casas, quien no ocultó su alegría al ver concretado este anhelo, pues permitirá, dijo, que diversas organizaciones que existen en este lugar, como clubes de adultos mayores y deportivos, además de comités de adelanto, puedan realizar sus actividades. Junto a ello, terminaremos con el hecho de realizar las reuniones como agrupación en nuestras viviendas, tal como ha ocurrido hasta ahora. El proyecto para edificar este centro comunitario está a cargo de la empresa Ingepro Limitada, que tiene 180 días corridos para llevar a cabo esta iniciativa.